Gracias, diputado presidente. Pues yo celebro este tipo de iniciativas, sin duda vienen a beneficiar muchísimo al sector más golpeado, a las adolescentes y las mujeres en situaciones precarias. Este tipo de productos son caros y pues bueno, en muchas ocasiones se tiene que dejar de prescindir por acudir a los alimentos básicos. Sin embargo, y bueno, escuchando acerca de las toallas femeninas recicladas o tratadas, yo me atrevería más a apostar y a proponer el uso de las copas menstruales, que son mucho más higiénicas, son reutilizables, más cómodas y por supuesto impactan mucho menos el medio ambiente. Ojalá se tome en cuenta y si se le proporciona una copa a cada adolescente en las escuelas, pues por supuesto ellas se encargarán de reutilizarlos y de su debida desinfectación para seguir continuando con el uso. Es cuanto. Gracias.